Oh sí Señor, Tú eres mi anhelo, Tú eres mi anhelo Señor Amén, díselo tú también mi hermano, eres mi anhelo amado Jesús Amén Mi anhelo, mi deseo siempre has sido Tú Mi castillo, mi esperanza siempre has sido Tú De mañana te buscaré, sé que te agradaré Cada día cuando me hablas Tú, Tú te responderé Mi anhelo, mi deseo siempre has sido Tú Mi anhelo Señor, mi anhelo, ella es Tú Jesús Mi anhelo, mi deseo siempre has sido Tú Siempre has sido Tú Siempre has sido Tú Pero también te叫 como tú Mi ahlo